Hemos recibido el informe donde nos están dando cuenta de que el relleno sanitario está ocasionando algunos problemas de salud en los niños de la institución educativa cercana a este relleno y queremos corroborar, verificar si efectivamente es este el problema y bueno, estamos constituyéndonos a ese lugar pues y queremos justamente conversar con los profesores, el director y ver en el sitio mismo cómo está la salud de los niños de eso se trata De acuerdo al informe que usted tiene en su mano, ¿cuáles son las conclusiones? Bueno, las conclusiones del informe son las siguientes En el marco de la vigilancia sanitaria del manejo de la etapa de disposición final de los residuos sólidos municipales de la ciudad de Cajamarca se determinó riesgo sanitario alto 66,67% para el relleno sanitario de residuos sólidos municipales y riesgo sanitario alto 72,73% para el relleno de seguridad de residuos sólidos hospitalarios Eso es una de las principales conclusiones O sea, ya están dando a conocer el alto riesgo que está presentándose con este relleno sanitario ¿Ese informe quién ha realizado? El informe lo ha presentado el ingeniero Armando Homero Casahuamán Marín responsable de la unidad de salud ambiental y el ingeniero Gilberto Napoleón Torres Figueroa responsable del programa de residuos sólidos municipales ¿Ellos han ido a constatar y han demostrado y en función a eso están emitiendo ese informe? Claro, sí, ellos han ido por lo que nos muestran aquí, las fotos, la documentación a ver ya cómo está este sitio y en función de eso están haciendo este informe y justamente lo que queremos nosotros es corroborar, verificar, ver a ver si efectivamente se está produciendo un problema en ese lugar para luego aprofundizar en las investigaciones y cumplir con las recomendaciones que están haciendo aquí en el informe por supuesto tendrá que determinar responsabilidades ¿Cuáles son las recomendaciones? Evaluación en el término de la distancia a las empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos de la región Cajamarca para lo cual es indispensable contar con los expedientes de los aspectos técnicos formales autorizados por la VIGESA Iniciar a la Municipalidad Provincial de Cajamarca el proceso administrativo sancionador por haber incurrido en infracciones graves en virtud de los artículos 145, incisos 2C y 2D Bueno, esa es una de las recomendaciones principales que han hecho en el informe